Mira, mi amor, aquí está tu cafecito con leche. Muchas gracias, mi vida. ¿Ahí? ¿Por qué tú te lo tomas así con tanta prisa? Me tengo que ir rápido. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tengo que ir a ver a Karina, la dueña de la fábrica. Le tengo que vender una ropa interior y unas tangas de las que yo fabrico, que ella las quiere utilizar en sus tiendas. Pero anoche tú no te reuniste con ella. Sí, pero hay que reunirse nuevamente para terminar el negocio. ¿Tú sabes cómo es la cosa o qué? Bye. Bye. Oye, bebé. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Y a usted qué pasó? ¿Qué fue así como un loco? Andaba muy apurado porque tiene una reunión con Karina, la nueva vecina del penthouse, porque está vendiendo ahora tangas y ropa interior. Pero Karina era del piso. Oye, Karina, ¿de qué va? ¿Tú conoces a la chiquita? ¿Qué te pasa ese boroto? Bueno, conocerla así de abrazarle, darle besito y eso no, pero tremendo hembrón. Oye, ¿qué pasa? Tú sabes lo que Ramiro ahora cuando llega allá con las tangas esas, aquí falta tanga y sobra lo otro, aquí los autores no se lo saquían. Esto no lo va a vender más nunca. Mi niña, camina para allá, camina para acá, te sobra esto, te sobra el gacho, tremendo hembrón. Es muy bonita. Ya no le hagas caso, no ves ni ver el boroto que tiene. Cállate porque tengo una entrada de golpe y se me va a chancor. Oye, cálmate aquí, delante de la gente. Tú no ves que Ramiro, lo que vaya mal, le dice, voy a ir tardísimo. Hay trabajo, cantidad de aquí, con Karen. Ay, ahí llegó mi esposito lindo. Yo le dije que no le hicieras caso a las borotadísimos, este. Es cosa más grande, te voy a esconder las costas a mí, caballero. Mi amor, pero para dónde tú vas, ¿qué te hagas? No, yo tengo que ir a pedir que ella te está bañando en la playa y quiere probarte la tanga. Que te dije, va a regresar tardísimo. Niño, que no enciendas más la candela. Te voy a entrar, taconazo, y que te voy a poner una pelquería en la cabeza. Mírame en favor y camina. Cállmate, cállmate, me da pena. ¡Dale! ¡Cállate, chica! ¡Dale, viejo! No te pongas así, que a la la que Ramiro... ¡En la playa, con esta lluvia! Niña, vas a abrir una saja en el piso. Cállmate, por Dios, las chapitas, los tacones. ¡Ay, Dios mío! Mira todo lo que es. Y Ramiro ni me ha llamado. Mira, escúchame. Sé inteligente y no tan astuta como él. Cállmate, cédate, date un maño con bien, todo lo que tú quieras. Y cuando él venga, él no se puede dar cuenta que tú estabas celosa. Es verdad. A los hombres hay que tratarlo con indiferencia para que te hagan caso. Eso mismo. Mira, ¿tú sabes qué? Yo me voy a acostar para que el niño... ni se imagine que lo estaba esperando hasta tarde. Que mi amiga descansa. ¿Por qué chisme? Me llames. Mira acá, que a ti mismo te querías coger. ¿Qué tú haces llegando a esta casa hasta ahora, mijito? ¿En qué tú estabas? Lo que pasa es que estaba como tú viste que le expliqué a la mujer mía, a la otra que estaba con bikini. Ah, sí. Penelope, ¿no? Sí, Penelope, sí. ¿Qué tú haces en esa confianza? Haciendo lo mismo que hace con mí, porque te trae caridad. Pero también voy a buscar problemas contigo encima de todas las demás cosas, chicas. Bueno, no, no te voy a explicarte nada. Yo estoy contigo, pero tampoco me tienes que estar exigiendo tanto. ¿Cuál es el problema? El problema es que si yo me entero que tú estás con la guaricandilla esa, le voy a contar todo lo de nosotros a caridad. Y se va a formar un tiringo. No, no. ¿Me oíste? No, no, no te oí ni nada. ¿Qué te pasa? A ver, María, caballero. Las cosas que a mí me pasan. Déjame dormir un ratito aquí. Mi amor. ¿Eh? ¿Por qué no te acuestas en la camita? En la camita no. Yo prefiero dormir un ratito aquí para después dormir un ratito más en la camita. Bueno, está bien. Te voy a traer la colchita y la almohadita. Claro, mi vida, gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mire, disculpe que no moleste, pero con el apuro se fue y dejó el cheque. Ah, no, no, no hay problema. Muchas gracias, muy amable. ¿Usted sabe que desde que estamos trabajando juntos ni tan siquiera me ha dicho un piropo? Bueno, lo que pasa es que soy un hombre casado y yo no acostumbro a estar diciendo piropo, doctor. Bueno, yo sé que usted es casado y que estamos haciendo negocio, pero ya es negocio terminoso. Podemos hacer algo. Hacer algo como que es, como que es. Bueno, si usted tiene el problema de quedarse aquí en el apartamento, puede ir a mi apartamento porque usted puede entrar sin ningún problemita. ¿Y sí, de verdad? Sí. Ah, claro. ¡Ay, ay, ay, la esposa mía! Este apartamento... ¡Escóndete! No, 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 yo me quedo. ¡No, escóndete! ¡Ave, madre! ¡Ave, madre! ¿Sabes qué clase de día yo me busco? ¡Ay, María! Mi amor, aquí te traigo la colchita y la almohadita. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, mi vida! ¡Muchas gracias! Ese reveló tengo que mandarle a poner el timbre ese más alto que casi no se oye. ¡Aló! Hola, señor Ramiro. Lo estoy llamando para dejarle saber que ya gracias a que terminamos nuestro negocio, felizmente quisiera invitarlo a mi apartamento para celebrar. Señorita, yo soy incapaz de ir solo a su apartamento. Yo no voy a ninguna parte si no voy con mi esposa. Yo soy un hombre casado y jurado hasta la muerte ser fiel completamente. Bueno, está bien, me parece muy bien, muy ético y muy profesional. Claro que sí. Así que, por favor, si no es de negocio, ni siquiera me llame, ¿ok? Hasta luego. ¡Ay, ay, ay! ¡Oy! 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 ¡Mira, mi amor! Dostaba que yo se lo puse en el explique para que lo llegara, ¿no? ¡Claro, claro! Pero, oye, ten cuidado que esa mujer me agarra aquí ahora. Oye, mírate. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Oye! Ya está a nivel de descaro. ¡Levántate, pelandruja de ahí! Te lo digo. Que si te cogía el ñarco, se lo iba a decir a tu mujer. Él está conmigo, es amante mío hace rato. ¿Qué? Siempre. ¿Qué tú dices? ¿Qué tú dices? Eh, mi amor. Fue un malentendido. No ver la tortilla que hay aquí, fue un malentendido. No le hagas caso a ellos, están todos quemados. ¿Quién es tú con quién? Ella con ella. Con ella, con él. Ya le hizo lo que tú dices, ellos dos. Y ella la mujer. ¡No! ¡No! Mal marido que eres. Y por eso me voy con él. ¿Oye, conmigo? Sí, contigo. ¿Conmigo? ¿Se va a oír? Está bien, yo me quedo con ella, que es fresca carne, carne fresca. ¿Qué? ¿Yo conmigo? Eh, espérate un momento. Tú eres un mal hombre, y ese hombre es un inocente que le han pegado a los tarros, pobrecito. Yo me voy con él. ¿Oye? Vamos. Bueno, vamos. ¡Oye! ¡Oye! Ricardo, me voy contigo. ¡Ricardo! ¡Oye! ¡Oye!